Movimiento Suave Movimiento Suave es el nombre de la exposición que el artista Mauricio Soria llevará de gira a distintos estados de la República Mexicana para acercar sus piezas al público y despertar el interés hacia la escultura. El Movimiento Suave es un concepto que yo creé. La idea es definirme, la idea es que se distingan mis trabajos por algún concepto. Y el Movimiento Suave son trazos largos, son trazos sencillos, con colores muy intensos que reflejen sentimientos, que reflejen una idea, que capten un movimiento. Ese es mi trabajo. Interesado en experimentar con distintas técnicas y colores para darle intensidad a sus trabajos, Soria crea piezas a partir de algún momento o situación. Es un proyecto que quiero que a la gente le guste, es un proyecto que está enfocado tanto para gente joven como para gente adulta. Actualmente en el mercado hay instalaciones, hay trabajos muy conceptuales, muy raros, que en lo personal no me gustan. Y mi trabajo es distinto, mi trabajo está enfocado a toda la gente y le tiene que causar una sensación agradable. En cualquier cosa, la inspiración viene de cualquier situación y en cualquier momento. Realmente no hay nada en particular. De repente de un paseo, de repente de una plática, de repente de cualquier situación te nace la inspiración. Tomas elementos que después trasladas para desarrollar tu trabajo. La exposición, Movimiento Suave, viajará a Veracruz donde permanecerá hasta julio, para luego dirigirse a Michoacán. Es el placer, es el gusto. Para Michoacán sí participamos en el centenario de la universidad. Una fecha muy importante para la universidad. Y nos están incluyendo para exhibir. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.